Con la presencia de los escritores David Toscana y Rafael Pérez Gai y el homenaje al recién fallecido escritor Carlos Montevallor, la Feria de los Libros y las Artes de Maceplán 2010 cerró sus libros y dijo hasta pronto. Después de 10 días de presentaciones, charlas, moneros, cuentacuentos, títeres, películas y muchos, muchos libros, la Feria fue clausurada por su fundador José Luis Franco y sus colaboradores. En la última noche de presentaciones, el regiomontano David Toscana presentó su último libro, Los Puentes de Königsberg, y la reimpresión de su novela más exitosa, El Último Lector. Por su parte, Rafael Pérez Gai cerró la noche con la presentación de su novela Nos Acompañan los Muertos, una obra confesional que ha conseguido la atención de los lectores mexicanos. La Feria 2010 se distinguió por presentar un espacio para el cine, y sus organizadores anunciaron el esfuerzo para dedicar más espacio en el futuro para expresiones artísticas que atraigan a los jóvenes.